Hola amigos y amigas de YouTube, ¿qué tal están? Espero que estéis genial el día de hoy. Antes de todo vamos a reaccionar a AymanJR como sale, ¿vale? Ahora mismo está como a dos minutos de estrenarse el vídeo, ¿vale? Y eso, lo tengo aquí en la tele, ¿vale? Y eso estoy aquí esperando y bueno, espero que os guste la reacción y todo. Dejaré su canal y sus redes sociales ahí abajo en la línea de la descripción junto a mis dos Instagram. También decirme de qué queréis que haga más reacciones. O sea, de los cantantes que queréis que reaccione, de los vídeos o de eso. ¿Sabéis? Necesito que también me digáis ideas y eso. Antes de todo os invito a suscribiros al canal y a darle un pedazo de like, ¿vale? Y esto. Y también decirme qué más contenido queréis que entrega al canal. O sea, de blog, de cualquier otra cosa que os guste yo cocinando. No sé, un momento, antes de empezar con la reacción voy a subir esto, ¿vale? Un poco. Porque es que no se me ve. Y eso. Y... Estará mi Instagram del canal y mi Instagram de... De Aya. Vale. Un momento, a ver. Sí, 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 ya está como en estreno, ¿no? ¿Sabéis? Y bueno... Es que mira, no miento, está en estreno. Mira, está en estreno. Y eso. Me gustaría llegar este año a los 5.000 suscriptores. ¿Sabéis? En un minuto ya. En dos minutos. ¿Vale? Comienza la reacción. Así que bueno, vamos a reaccionar a ello. Bueno. Bueno, ahora sí, vamos por aquí con la reacción, ¿vale? En... Es nada. En 22 segundos, ¿no? Ya. Esto es 20. Si no se me... Para nada, espero que todo vaya bien. Porque veo que se me está parando. Bueno. Ahora sí. Espero que os guste la reacción. Y nos vemos. ¿Eso es otra producción o...? De fadera. Mira cómo sale. Del niño pequeño marroco pasaba cogiendo metales. Onde salir a búscame la vida. Eran mis planes. Cuando mi mamá decía que no yo pensaba en las calles. Qué duro. Ella coge y la mira. Y también me duro y la... Cuando tú quieres tu vida. A ella le gusta quedarse. No le gusta que la agarte. Que a la vez te que la invite. Cuando ella quiere lo dice. Se llama la calle. Y la culpa se hace de persona. Cuando estás solo en el barco. La tripulación dormida. Abante y todo el rato. De fuga no hay descanso. En la zona y salida. Todo se latan de manso. Pero poco el que se olvida. Puebe. Poco el que se olvida ahora en esta vida. Lo que Dios me ha dado para mí es tanto. Dinero y que nunca falte comida. Cuau. A ella. Y yo no quiero nunca que me diga. Que lo que hice yo lo hice barato. Mi mamá siempre me dijo que siga. Solo hago caso a ella y en el alto rata. Quiero dinero no muerto. Ahí, ahí, empieza el lolo. Mi colega de salada y me recibe en su barriada. Tú no entras, no eres de nada. La tarjeta es de Leovara. Dentro de las bicis montadas. Mami, dímelo, lolo. No me digas que no. Yo estoy tranquilo solo. Aunque vengas teniendo oro. Mami, dímelo, lolo. No me digas que no. Yo estoy tranquilo solo. Aunque vengas teniendo oro. Esa es la historia. ¿Dónde saliera? Cuando mi mamá decía que no, yo pensaba en la calle. ¡Way! Mira cómo sale. Del niño pequeño a Marroco pasaba cogiendo metales. ¿Dónde saliera? Búscame la vida. Era mis planes. Cuando mi mamá decía que no, yo pensaba en la calle. ¡Way! Bueno. Espero que os haya gustado La reacción No sé si todavía Está acabado Y bueno Espero que os haya gustado Dar un like Espero que os haya gustado La reacción No sé si todavía Está acabado Y bueno Espero que os haya gustado Dar un like, compartirlo Y suscribiros Y ponerme ahí abajo Que reacción queréis que traiga más Bueno